Gustavo Trinando, su mujer bailando y Francia jugando fútbol. ¿Alguien gobernando? Senadora María Fernanda Cabán. El gobierno del presidente Gustavo Petro sigue en el ojo del huracán y no solo por el actuar del mandatario colombiano, sino también por las personas que están a su lado, como la primera dama Verónica Alcocer y la vicepresidenta Francia Márquez. Recientemente, a través de redes sociales se hizo público que Alcocer estaba bailando en un encuentro nacional de bandas en Cincelejo, mientras que la vicepresidente Márquez estaba disfrutando de encuentros deportivos. No obstante, la situación que enfrenta el país no está bien. De hecho, los grupos armados continúan delinquiendo. A raíz de ello, la senadora María Fernanda Cabán lanzó un contundente mensaje. En esta oportunidad, a través de su perfil de X antes Twitter, la influyente senadora del Centro Democrático cuestionó sobre la que sería la falta de gobierno que hay en Colombia. Además, puso en tela de juicio el hecho de que los delincuentes sigan haciendo las suyas como si nada. Además, María Fernanda, como en reiteradas ocasiones, volvió a cuestionar que el presidente Petro se la pasa en redes sociales. Las primeras palabras consignadas por Cabán fueron las siguientes. Gustavo trinando, su mujer bailando y Francia jugando fútbol. ¿Alguien gobernando? Y agregó, el ELN sigue delinquiendo. Las FARC secuestran a la fuerza pública e inaugura obras en Nariño. ¿Y Petro qué?